señores y estamos de vuelta aquí en pa todo el mundo recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales instagram facebook como gtb punto 80 y si se perdió algo de este hermoso programa que damos de lunes a viernes de 2 de 12 a 2 es un programa especial una maratónica totalmente vaya youtube como global 80 hd y ahí lo va a tener resumido todo lo que pasó en este día viernes como la pechuga recortadita la grasita y mira para que lo vea todo ha presurizado al vacío señores vamos a darle paso a una cápsula de que se trata la cápsula casi te la quito sí sí casi me lo quita el ex director de ispodón adán peguero en el ministerio público desechó el caso de este ex director me estás diciendo que este escándalo de este hombre se engavetó juntamente si presuntamente había despedido a muchos empleados de este del correo y además de eso no les pagó su liquidación veamos la cápsula que nos tiene wendy paola de esto que está sucediendo seguimos con la indignación en la buena nueva de hoy el ministerio público archiva la investigación contra el ex director de impostón adán peguero el ministerio público archivo una de las investigaciones que estaban realizando en contra del suspendido director del instituto postal dominicano impostón adán peguero sometido por el defensor del pueblo tras la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no les pagó prestaciones y por la negativa del funcionario de ofrecer información requerida el archivo provisional del presidente del partido revolucionario moderno prm en santo domingo este fue dispuesto por el procurador general de la corte de apelación del distrito nacional josé del carmen sepúlveda quien estaba encargado de este proceso de investigación desde que el defensor del pueblo pablo ulloa interpuso la querella el 13 de septiembre del pasado año en contra de adán peguero para global 80 les informó wendy paula sierra bueno señores como le parece yo metiéndole horas y empeño y sobre todo una buena sonrisa y un buen servicio y de momento para afuera sin liquidación no hay que hay que tenerlo hay que tener increíble 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 después llegan y dicen que por qué pasan las cosas que por ahí están haciendo fraude que por ahí están haciendo yo no sé qué por favor pongan de su parte también bueno señores realmente si el ministerio público no tenía la intención de remunerarle a estos empleados que gastaron su tiempo aquí sus energías y un trabajo que uno se faja bastante y aquí en santo domingo cuando uno se despierta en las mañanas uno se alista para disponerse a tomar un carrito público a tomar un metro a tomar una onza y a gastar un dinero para mantener a las familias la comida que está tan cara y lo difícil que está el costo de la vida para que una persona porque quizá tiene alguna relación con algún funcionario lo dejen engavete en el caso y que estas personas pierdan sus remuneraciones yo entiendo entonces que el ministerio público se va a hacer cargo de esto y como ellos engavetaron le van a pagar a todas estas personas que quedaron aquí sin un peso arriba porque es difícil cuando despiden a un grupo a un equipo de trabajo así sin más sin una explicación y sin su dinero en los bolsillos es bien difícil señores uno salir con las manos vacías y sin uno saber qué uno va a hacer porque los trabajos no es un secreto que están bastante difíciles yo tengo una duda en qué año se fundó el correo postal de la república dominicana a mí me encantaría saber señores si es que eduardo el día de hoy vino con las biografías y él quiere remontarse a la antología porque cada vez que juliana o yo decimos algo él quiere hablar de los años señores entonces yo no entiendo qué es lo que vamos a hacer te vamos a regalar un libro de la de la historia de la historia y de todos los departamentos públicos y privados que ha manejado el estado para que se vean ahí en qué año inició cada uno verdad que sí creo que los televidentes estarían de acuerdo no fastidio maya me mandaste a callar con él ahora que seguimos un comercial que vamos a ver en estos momentos y que hable solo por sí mismo y después caemos a piso para tener de esta entrevista que ya la vemos ese estudio se convence de estudio lo trajo ahí ya vamos a ver hola mi nombre es audi perrebus y me desempeño como asesor inmobiliario en el sur de la florida sabías que los inversionistas extranjeros suelen cometer frecuentemente cinco errores a la hora de realizar sus inversiones pues te cuento cuáles son no contar con una asesoría adecuada a la hora de seleccionar la propiedad no contar con una estructura legal que permita protegerte tanto a ti como a tu familia no tener una asesoría tributaria que te permita minimizar los gastos de impuestos a la hora de comprar vender o rentar tu propiedad no contar con un asesoramiento en el aspecto sucesoral y por último no contar con una asesoría adecuada en el aspecto financiero ya que los bancos americanos te permiten un abanico de opciones y si cuentas con la mejor asesoría de cuál es el que mejor se te adapta de seguro tendrás una experiencia excelente así que si estás listo yo estoy lista junto con mi equipo para llevarte de la mano y que tu experiencia sea realmente la mejor señores y sin más preámbulos estábamos esperando desde el inicio del programa esta tremenda entrevista que tenemos el día de hoy vamos a recibir a darle la bienvenida a audi ferrera la tenemos aquí a la del comercial que acabamos de presentar bienvenida audi hola mi amor bienvenida pero bienvenida muchas gracias por la bienvenida ferrebus siempre me cambian el nombre o el apellido pero no pasa nada es lo que pasa que es un poco diferente pero audi ferrebus si cuéntanos estás aquí ahora en república dominicana sabemos que eres venezolana hemos escuchado muchas cosas buenas y queremos que nos expliques cómo inició el proceso de tu convertirte en asesora de lo difícil que es escalar hasta esta posición como como inició a ver desde los inicios hasta llegar a la parte donde tú estás posicionada en este momento bueno pues si yo soy venezolana como lo mencionaste viví ya llevo casi 19 años viviendo en miami y una vez que ya comencé a formar familia tengo dos niños dos mis bebés de 15 años ya casi 16 son gemelos idénticos te podrás imaginar manos llenas todo el día entonces siempre he querido hacer algo que se adapte que puedan manejar mi horario que me permita la flexibilidad atender a la familia y tener pues ese ese eso es el tiempo a mi favor en funciona que pueda trabajar y a su vez sin descuidar por supuesto lo más importante que es mi familia entonces así surgió la idea de que se presentó la oportunidad de dedicarme de lleno a porque hacía otras cosas como inmigrante ya cuando me establecí en eeuu entonces comenzaron a surgir otras cosas sin embargo llegó un momento que se abre esta oportunidad para mí fue ideal manejo mi tiempo puedo trabajo con inversionistas extranjeros entonces tengo la facilidad pues también de visitarlos o cuando ellos van a miami hoy en día gracias a la tecnología y este impulso que nos dio la pandemia de acortar distancias entonces a través de un zoom tenemos comunicación así que tenemos todas las herramientas y me permiten básicamente parto del punto del manejo de mi tiempo me encanta audi audi tengo entendido que tus primeros clientes fueron personas dominicanas verdad de república dominicana cómo se convence el cliente para saber que es una buena estrategia en estos momentos invertir en las bienes raíces porque las bienes raíces y en otras cosas no o verdad no invertirlo todo como quien dice bueno pues los huevitos se ponen en diferentes canastas no realmente la inversión en lo que es en el área inmobiliaria te da la tranquilidad y te da como la la de repente puede ser un retorno un poco más estable sin embargo estás hablando de que tienes un activo es tangible y a su vez estás obteniendo un retorno más la plusvalía que te pueda ofrecer realmente para mí es muy importante que mis clientes mis clientes son como mis bebés también estén súper tranquilos y sepan que su dinero está produciendo en una moneda segura y si obviamente tenemos diferentes opciones para invertir tenemos gracias para que disfrutamos de esa diversidad sin embargo considero que bienes raíces te da un poco más de solidez de repente no sea uno de los comportamientos tan bruscos en algunas en algunos puntos sin embargo si tienes la solidez de que mantienes un activo ganando valor obteniendo un retorno y es algo tangible para ti y si a eso le sumamos tengo la fortuna de ofrecer productos a lo largo de la florida que básicamente estamos hablando de un mercado que disfrutamos de una moneda sumamente estable es la puerta de latinoamérica hacia eeuu hoy en día tenemos el factor adicional que es el mismo local que está reubicándose dentro de eeuu hacia la florida entonces estamos recibiendo cada vez un mayor número de personas reubicándose y eso lo podemos comprobar a través de las estadísticas que vemos en los cambios de direcciones especialmente porque si es bien controlado no así que es bien importante para mí ofrecerles la tranquilidad y en eso busco prepararme cada día de ofrecer la tranquilidad de que ellos tengan su dinero seguro estén tranquilos ya que están fuera del país y tengo un equipo a dios gracias me acompaño de un equipo que le podemos ofrecer toda esta tranquilidad ya que ellos sólo se preocupan por ver en su cuenta todos los meses su depósito pues así de simple que bueno y exclusivamente trabajas para digamos propiedades en eeuu o también tienes en otras partes del mundo la venta de estas propiedades de estos inmuebles si también tengo alianzas fuera de eeuu ya que se me hace legalmente es permitido para mí eso de eso sí lo si tengo alianzas en algunos siempre trato de enfocarme en proyectos tengo proyectos bandera cuando yo ofrezco un proyecto a mis clientes es porque ya he hecho un análisis de retorno y veo que de todo el abanico de opciones que tengo para ofrecerles el que le esté dando mejor retorno y mejor inversión en ese momento es el que ofrezco obviamente también a esto va de la mano los requerimientos del cliente si las condiciones obviamente se evalúan si está buscando algo para invertir o lo quiere para vivir a futuro o lo puede entrar en una en un proyecto donde puede esperar a futuro o quiere para algo ya de inmediato comenzar a producir es muy atractivo en este momento lo que más está pidiendo el cliente extranjero es el modelo que pueden rentarlos por temporadas cortas no tenemos restricciones de rentas en algunos proyectos entonces les queda súper conveniente porque pueden usarlo cuando van de visita y mientras no les está produciendo audí ahora que hablas de inversión existen algunas personas que han sido funcionarios y otros que han quedado bien posicionados a la hora de salir de un empleo las liquidaciones ascienden al millón de pesos a los dos millones de pesos ascienden hasta montos en dólares fuertes entonces en ese sentido cuál es la mejor viabilidad para hacerse de una buena inversión es rentar para tener un edificio con locales o sería más factible un edificio con la renta de apartamentos en alquiler pues ahí vuelvo a dependiendo de las características del cliente ya que tenemos ambos mundos el mundo comercial y el mundo residencial entonces si estamos hablando de un cliente que ya está en el mundo de negocios digamos un ejemplo en el mundo de restaurantes entonces quiere continuar con esa cadena porque ya tienen la experiencia y tiene todas las características para poder digamos abrir como una sucursal entonces ese camino lo llevamos incluyendo todo lo que legalmente hablando requiere para completar ese proceso si el cliente simplemente quiere ver números entonces nos vamos a la parte residencial donde podemos evaluar dos opciones o lo evaluamos en una propiedad que sea a renta anual donde él sabe que cuenta con un número anualmente o vamos a la opción de rentas sin restricciones de rentas que pueden funcionar con todas estas plataformas como el bien vi esta plataforma de rentas cortas entonces ya allí es otro mercado que como te comentaba está sumamente demandado porque miami además es una ciudad que tiene todo el año eventos que atraen fuertes números de turistas por ejemplo este fin de semana que acaba de pasar disfrutamos de la fórmula 1 por primera vez y realmente se estima que todavía no tenemos los números estadísticos exactos pero se estima que el último evento que se llevó a cabo de la fórmula 1 fuera de eeuu este rompió récords entonces de ahí estamos hablando muchos alquileres muchas bienes raíces no tienes idea no tienes idea todo donde tú pasabas todo el mundo estaba con su gorrita de fórmula 1 su traje de fórmula 1 porque imagínate por primera vez lo tenemos en la ciudad entonces así todo el año se van realizando eventos que mueven pero un número bien significativo como el ultra y para todo lo que tiene que ver en todos los ámbitos si vas a diseño si vas a la moda tenemos en miami fashion show si vas a música tenemos el ultra si entonces durante el open para el deportista los deportistas por ejemplo se celebran el tenis open también en miami y el tenemos el super bowl una serie de eventos durante todo el año todos los meses sin contar por supuesto la vida ya natural de los conciertos obras de teatro todo lo que tiene que ver con arte en fin o sea y la vida nocturna la vida entonces en ese sentido yo que ahora mismo tengo un dinero y no sé en qué lo voy a invertir no tengo un empleo ya pues me puedo ir para la parte de los de los airbnb ahí por ahí me puede ir bien o sea como un cliente cualquiera que quisiera invertir eso es lo que usted no quiere establecer y hay un punto sumamente importante que me encantaría dejarlo súper claro y es que muchos piensan que por estar fuera de eeuu no pueden optar un financiamiento y la respuesta es que completamente si pueden optar un financiamiento si es en el caso de que no estén listos para una compra de contado entonces es mucho más sencillo incluso que para el local así que toda esa información la tenemos y si definitivamente es la modalidad yo quería en demanda yo quería hoy día hacer una simulación y la señorita aquí yo voy a hablar cuando termine el programa tú yo voy a hablar de ese de hoy una una simulación donde pues quería plantearte la situación actual económica del mundo entero no solamente del país verdad en una propiedad en una en una primera casa para una familia y también como inversión en una primera en una primera casa se da una familia que está creciendo pues una compra financiamiento normalmente es lo que manda a menos que haya una herencia o un ingreso verdad que que los dejas cómodos a esto a estos dos que están después impartiendo en la familia por primera vez sabemos que así el financiamiento puede existir ahora como está la cosa ahora mismo financiamiento para una propiedad de inversión sigue siendo factible es un es una buena opción redondamente si la primer paso realmente cuando un cliente está completamente decidido es y la opción es el camino financiamiento lo primero es vamos con el financista y tenemos esa conversación ya para enrutarlo hacia el camino y es sumamente sencillo para un internacional en una llamada de cinco minutos con el financista ya podemos determinar si está calificado a partir de cuánto cuesta el más económico de estos casas apartamentos claro o sea de cuánto es el monto que uno tiene que empezar digamos a hacer o financiamiento o cuánto cuesta la propiedad más económica que puedas conseguir y bueno ya tú nos puedes decir los pasos también que pueden seguir cada persona bajo el financiamiento claro bueno en temas de financiamiento de los bancos comienzan a aprobar a partir de 250 mil dólares de inversión realmente en este momento pues los precios los tenemos notoriamente en alza y te podría hablar de que tengo productos de 350 mil dólares en adelante y también el área de orlando también ha estado muy muy movida tenemos diferentes zonas que han estado en un crecimiento bien bastante notorio pues porque la ciudad está completamente en desarrollo de hecho estamos en este momento viendo la construcción de lo que va a ser el miami 2025 2026 especialmente en el área de downtown miami viene el edificio que va a ser el más alto de la florida por primera vez se va a construir un edificio de 100 pisos por ejemplo entonces esto está cambiando totalmente la cara de lo que va a ser el downtown miami y el día todavía hoy en 2022 tenemos la oportunidad de invertir en el miami 2025 2026 a estos precios que bien y en qué influye la alza de materiales o sea por ejemplo si ya tú empezaste con 250 mil dólares el proyecto y tú das tu primera cuota inicial en el tiempo que va pasando porque sabemos que cada año también como dijo de guarda la situación va cambiando cómo le afecta al inversionista que empezó con un capital principal a largo plazo con la alza de estos materiales desde el momento que tú firmas contrato ese es el precio que no cambia no cambia porque aquí en la república dominicana tengo entendido que si esa es la razón por la que te acabo de comentar que estás comprando miami 2020 de 2025 a precios del 2022 excelente en el nivel de la pena una inversión totalmente cuando te hablo de un producto en inicio tengo tengo productos que estamos en etapa de reserva ni siquiera hemos entrado a contrato eso significa que el precio de hoy no va a volver tú vas a ver ajustes incluso los estamos viendo semanales en casos hasta diarios y tenemos el mercado el comportamiento es que edificios de 400 propiedades unidades están vendiendo en un mes y medio en dos meses en tres meses anteriormente esto podía ser un proceso que podría tomar dos años quizás más entonces viendo todo este movimiento pues el que esté listo para invertir ni lo piense porque si definitivamente a eso me refiero con la plusvalía si tú cierras un contrato hoy en 600 mil dólares miami 2025 eso puede valer no 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 podemos ni siquiera dar números realmente porque lo que hemos visto yo he visto en dos en los dos últimos años duplicar el valor de la propiedad entonces ya de aquí a ese momento cuando la ciudad porque no solamente se trata de los de los desarrollos individuales como proyectos sino del crecimiento de la ciudad miami en el downtown se está haciendo el signature bridge y es un concepto también que va a ayudar a agilizar y el transporte miami se está transformando también en una ciudad para caminar donde todo lo tengas caminando y cada vez requieras menos uso del vehículo entonces todo lo vas a tener en un solo lugar y eso es lo que se está desarrollando en cada zona tenemos el bright line que es un tren que te va a llevar en dos horas un poquito más desde miami a orlando y te va a dejar en la estación del disney screen por ejemplo entonces tú puedes salir en la mañana a orlando y regresar en la noche sin manejar y con todas las comodidades que te ofrece porque es un tren además de lujo entonces son una serie de factores adicionales de la ciudad como tal que te ayudan a tener la tranquilidad de que tu inversión realmente está bien protegida bueno los estudios de global tv el lunes vamos a comenzar a grabar en miami nos vamos para miami señores porque esto está fabuloso tengo una pregunta y sé que el público también la tiene y me voy a identificar con ellos que es una burbuja que es la burbuja en el mercado para aquellos que no conozcan sepan de dónde viene este fenómeno la burbuja en el mercado te escucha muchísimo en la calle esa presión no lo que es que la burbuja la inflación muchísimos factores ayudan a esta burbuja esta famosa burbuja en las bienes raíces o en las propiedades háblanos un poquito de eso realmente creo que me suena más como un poco fantasía yo trato siempre cuando voy a lo mejor a tocar algún tema irme con las estadísticas porque realmente es lo que podemos ver como como comportamiento y lo que nos puede ayudar un poco conocer un poco lo que ha pasado para entender el presente y poder de repente visualizar un poco el futuro si en este momento se o digamos siempre en cada etapa todo 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 un negocio lleva pasa por diferentes etapas y siempre hay ese tipo de comentarios en cualquier etapa en la que estés entonces si podemos escuchar de un lado de repente el mercado va a caer el mercado va a subir el mercado sin embargo por otra parte como te digo veo el comportamiento de tanto dinero que está entrando a miami no es no es no es un un área no es una demanda en general yo yo tengo un sistema que acceso para ver qué tipo de qué cantidad de propiedades por ejemplo puedo verificar tengo listadas por zona y cada vez son menos menos y menos entonces estamos viendo que la demanda sigue en aumento y el producto sigue bien bien lo que estamos trabajando es a futuro y los puntuales que tenemos bueno qué factores hacen que haya un movimiento hacia la florida y hacia miami en sí uno de ellos el calentamiento global o sea está viendo un extremo frío y unas condiciones climáticas arriba y la gente está la que puede retirarse y la que puede invertir para a largo plazo retirarse llegar a estas propiedades que al principio le están sacando dinero se van para el calorcito señor se mudan inclusive hasta aquí aquí hay un movimiento serio de los principales el clima claro que miami tiene tres factores fundamentales fundamentales en este momento por lo cual el local el residente local se está reubicando hacia esta área y es estamos hablando de los impuestos hay otras ciudades principalmente en new york y california donde tenemos el 50 por ciento de residentes que están ingresando localmente a miami vienen de estos dos estados y las tres razones principales son la criminalidad los altos impuestos ya que nosotros no pagamos impuestos estatales de ellos y incluso hay áreas que pagan hasta tres impuestos y tenemos la criminalidad tenemos el tema de los impuestos y por supuesto el clima entonces descubriendo que pueden trabajar remoto desde donde estén gracias a la tecnología ya está de cortar distancias que nos ha llevado pues este tema post pandemia entonces se han dado cuenta que pueden vivir con todas las comodidades y con todo su estilo de vida por mucho menos en nuestra ciudad claro que sí bueno audíceso sabes que estás en un país donde el sueño de todo dominicano con familia sin familia es en un momento determinado de la vida latinoamericano su casa tener su techo hay veces que cuando los dominicanos nos vemos en la oportunidad de que tenemos hijos de que tenemos esposo de que ya se nos pasaron 40 años de matrimonio con los hijos y todavía no tenemos un techo nos sentimos como que hay un bache hay o sea nos sentimos concho le avanzamos a los chicos a la universidad invertimos nuestros esfuerzos en sus estudios nos pudimos comprar aunque sea un carrito para movernos pero al final nos quedamos como con ese vacío con ese espacio porque no logramos conseguir nuestro techo y esa es una situación bien difícil porque aquí en república dominicana como los el costo de la vida es tan caro y aquí sobre todo los inmuebles son como el oro no importa en la localidad no importa en el pueblo en el campo si usted va a comprar una vivienda aquí son bastantes costosas entonces en ese sentido ahorita te escuché hablar también de cómo te tuviste que impulsar en este negocio de bienes raíces en cuanto a tu familia en cuanto a que tienes dos gemelas que tienes familia perdón gemelos que tiene familia que tuviste que hacer las cosas desde otro ámbito quizás teniendo hasta otras metas como tú podrías explicarnos cómo tú dividiste tu tiempo para poder enfocarte en este trabajo que desgasta mucho y tienes que tienes un público y una competencia fuerte y cómo pudiste dividirte como mujer como madre en en el ámbito de familia pero antes antes ayúdame en qué año se formó la primera familia señores hay manera de que podamos hacer un cierre a ver bueno te cuento que obviamente todo todo es posible cuando tú lo quieres hacer si tú sabes dónde está la meta el camino lo vas a encontrar entonces la primera el primer paso es tomar la decisión de comenzar no no es fácil hay que hacer magia por supuesto pero hay algo que se llama agenda y hay algo que se llama una palabrita que es clave que es delegar y trabajo en equipo hoy en día puedo contar gracias a Dios con un equipo donde yo estoy acá en este momento pero mis responsabilidades por ejemplo en Miami siguen funcionando gracias a ese equipo entender que no puedo hacer todo tengo que aprender a delegar es parte de entonces cada quien va haciendo su parte y los resultados fluyen así que básicamente cuando tú tienes clara tu meta y tienes clara cuáles son las estrategias que te van a llevar a cumplirlo es simplemente accionar y si hay que hacer su magia claro que hay que hacer su magia pero se puede claro que se puede la verdad determinada y clara se puede o sea hace cuántos años estás trabajando en esta área de bienes raíces y otra preguntita aparte cuando uno quiere invertir siendo extranjero el gobierno te ayuda con la residencia en el término legal para obtener ya residencia en eeuu tenemos algunas algunos escenarios escenarios donde puedes aplicar para eso legalmente hablando no puedo explicártelo ya que eso corresponde a un abogado pero si tenemos una visa que se llama e2 y podemos aplicar la visa e2 es para artistas pero la e5 es una visa que te permite a través de la inversión de un proyecto por ejemplo tú puedes obtenerlo todo lo que es la residencia para ti para tu familia inmediata y tiene que ver también con la edad de los hijos si son mayor o menor de edad ojo esperen ahí párenlo ahí párenlo ahí señores escucharon bien si tienes planes de aumentar tus posibilidades de salir de república dominicana las inversiones en las bienes raíces es una herramienta muy importante es un camino está bueno ese márquelo márquelo yo la tenía ahí y usted y que no ella no yo también tengo preguntito ay claro ok te pregunto esto pasa en puerto rico y yo creo que en el código en el código americano también ahora tú me dices si eso es así en todos los tipos de financiamiento es verdad que hay de cierto que cuando un hombre va a hacer un financiamiento de una propiedad es muchísimo más seguro incluir una mujer o sea le dicen inclusive cásate con una persona con una fémina o con un hombre verdad que hay un matrimonio le da mayor seguridad a un financiamiento que ir un hombre solo o sea en otras palabras dicen en la calle que lo he escuchado al hombre lo tienen como en reputación hablando de reputación como irresponsable o sea no es lo mismo que un hombre haga un financiamiento solo a que haya una mujer es toda una potencia dentro del financiamiento lo he escuchado es serio esto señora pague la casita pague la casita me voy a dar sin techo verdad tiene que haber algo de imagen bueno mira hasta donde yo tengo entendido obviamente este es un tema que corresponde netamente al financiamiento sin embargo si te puedo si te puedo compartir que hasta donde yo he tenido la oportunidad de trabajar en eeuu lo que resulta son los números ay yo le voy a responder eso a él que yo sí soy de finanzas si usted declara impuestos si usted tiene su crédito estamos hablando de un local por supuesto y tiene su buena inicial por supuesto que es un cliente para ser calificado a la compra de su propiedad lo puede comprar solo incluso tengo clientes que lo que hacen es que ellos son los que tienen digamos todos los requisitos aplican al financiamiento solo a su nombre sin embargo en el título de la propiedad si va el nombre de la persona que quieran incluir y eso es lo que significa que esa persona tiene derecho sobre la propiedad y no es responsable de la deuda bueno audi en ese sentido es que yo le quiero responder a eduardo en la parte financiera lo que funciona es que si yo tengo pareja ambos trabajamos podemos optar por un bien material o sea por un mueble más costoso o sea si yo vi un apartamento de dos millones de pesos que podría ser uno baratísimo en algún lugar que tenga una habitación dos millones de pesos ah pues vi este pero mi pareja por ahí vio otro que cuesta cuatro millones si los dos nos dirigimos a cualquier entidad bancaria aquí en el país pues nos hacen un préstamo para los dos entonces ahí en ese sentido nuestros ingresos nuestros salarios van ahí destinados para poder hacer el préstamo hipotecario entre los dos claro 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 y por lo menos el primer banco me lo van a decir claro pero es que eso voy eso voy el que si ambos trabajan ambos pagan impuestos ambos hacen declaraciones de impuestos ambos tienen los requisitos por supuesto que la sumatoria de los dos va a ser un número claro un mejor resultado todo depende todo depende de cuáles sean las características de cada cliente eso es como cuando a mí me hacen preguntas muy generales yo les digo es como que si yo voy al doctor con dolor de cabeza y tú vas al doctor con dolor de cabeza eso no significa que vamos a tener el mismo diagnóstico entonces por eso siempre mi invitación para trabajar organizados y aprovechando cada quien el tiempo respetando el tiempo de mis clientes vamos paso a paso el primer paso debemos de las manos de las manos de las manos nosotros estamos encantadísimos con esta entrevista yo voy de aquí a buscar mi financiamiento ahorita nos regalan una tarjetita por favor no las redes sociales ya tenemos nuestro comercial aquí nuestro comercial en global 80 ya aquí claro que sí entonces regalarnos las redes sociales donde nos podemos comunicar contigo para todos los televidentes por favor para todos los que están conectados desde su casa a su trabajo donde estén por favor comuníquense con audio y si quieren hacer una inversión en bien raíz que tiene todo lo que usted necesita así es así es muchísimas gracias chicos súper amenas súper agradables de compartir con ustedes y dejarles un poquito de información también para que estén siempre actualizados de lo que está pasando por allá con mucho gusto mis redes sociales me pueden encontrar en instagram como audi con y ferrebus y también mi número de teléfono no sé si sale pero 305 300 0562 y a través de mis redes me pueden contactar mensajitos o mi teléfono whatsapp y allí entonces ya entramos en comunicación y allí les puedo ya compartir más información bueno aprovechen la web también pero bueno todo audi ferrebus igual punto com aprovechen la que está estos días aquí en la isla gozando de lo lindo que aquí hay mucho de que gozar yo me quiero porque se va para la ciudad del sol señores rápido yo quiero ir a la ciudad del sol pues tiene que comprar un apartamento bueno señores hicieramos durar otro tiempito más con su contratito en mano cada uno claro que sí hicieramos durar otro tiempito más aquí hablando de bienes raíces pero será ya para el lunes feliz fin de semana para todos gracias audi por estar con nosotros y quédese con el contenido que tenemos aquí recuerden señores recuerden mañana a las 8 de la noche raíces vallenatas que mañana mañana sábado mañana sábado de 8 a 9 que es lo que te pasa de 8 a 9 guardia mira que te pasa feliz fin de semana hasta el lunes gracias un placer hola mi nombre es audi perrebus y me desempeño como asesor inmobiliario en el sur de la florida sabías que los inversionistas extranjeros suelen cometer frecuentemente 5 errores a la hora de realizar sus inversiones pues te cuento cuáles son no contar con una asesoría adecuada a la hora de seleccionar la propiedad no contar con una estructura legal que permita protegerte tanto a ti como a tu familia no tener una asesoría tributaria que te permita minimizar los gastos de impuestos a la hora de comprar vender o rentar tu propiedad no contar con un asesoramiento en el aspecto sucesoral y por último no contar con una asesoría adecuada en el aspecto financiero ya que los bancos americanos te permiten un abanico de opciones y si cuentas con la mejor asesoría de cuál es el que mejor se te adapta de seguro tendrás una experiencia excelente así que si estás listo yo estoy lista junto con mi equipo para llevarte de la mano y que tu experiencia sea realmente la mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!